tenemos noticias sobre la mi band 6 continúa viendo este vídeo vamos con la intro y comenzamos hola qué tal amigos amigas de este tu canal estamos aquí con este nuevo vídeo pues platicando te sobre los nuevos lanzamientos de xiaomi y bueno pues nos vamos a enfocar específicamente en el mercado de los guaramos que notablemente ha variado debido al gran número de fabricantes dedicados a estos productos el día de hoy fue presentado entre otros nuevos dispositivos una pulsera de actividad la famosa mi band 6 mantiene el mismo diseño ovalado y la división de componentes por un lado podemos verla el cuerpo lo que viene siendo la pastilla de la mi band en sí y por otro lado la pulsera donde se inserta el dispositivo este nuevo modelo hereda el conector magnético para el cargador que ya lo vimos en la generación pasada me refiero a la mi band 5 la mi band 6 ofrece lectura de saturación de oxígeno en la sangre registro de la respiración durante el sueño así como incluye pues una pantalla o led así como mantiene la resistencia al polvo y al agua dispone de un registro deportivo automático nos va a ofrecer las 30 prácticas deportivas permite hacer el seguimiento del sueño también de la actividad así como ofrece las notificaciones del móvil en la muñeca permite controlar la música desde la pantalla de la pulsera y también dispone de algunas opciones avanzadas como es alarmas notificaciones además va a registrar automáticamente seis ejercicios en los que se encuentra correr caminar correr en una banda y el ciclismo sobre la batería según el fabricante indica que se nos va a ofrecer hasta 19 días de autonomía la carga se realiza en menos de dos horas incluye un cable usb para la tarea no hace falta retirar la vaya el gadget la pastilla por así decirlo de la pulsera para ponerla a cargar como sucedía con la mi band 4 sobre los precios tenemos que la mi band 6 en europa va a obtener un costo de 44.99 euros 45 euros y la mi band 6 con tecnología nfc que es para poder hacer pagos con la pulsera va a estar en china exclusivamente no va a salir a la venta en europa y tiene un costo de 36,05 euros al cambio vendrían siendo como 277 yuanes y bueno pues estas fueron las noticias así muy breves sobre esta pulsera cuéntame tú te la comprarías ya tienes la mi band 5 te gustaría tener la mi band 6 comentamos aquí abajo en el cajón de los comentarios si te gustó este contenido de este vídeo pues dale un súper poderoso y un buen like suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad que tengas un excelente día tarde o noche según sea el caso y nos estaremos viendo en un próximo vídeo cuídate mucho en donde quiera que estés nos vemos hasta mañana